Muchachones sombrerudos llegan a movernos toditas, toditas Él es el duetazo, ellos son más bien dicho, el dueto de Caín y Abel ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando, tan solo ando navegando entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, ¿pa' qué andas contando que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo, dos ocas de un árbol que el viento apartó Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas empezaste a llorar ¿Por qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo, dos ocas sin rumbo que el viento arrastró Verde que sí ¡Vamos! 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 ¿De qué serán estas dos hojas? ¿De qué? Un árbol de una higuera, no de un... Hoja elegante. Hoja elegante. Bueno, aquí tenemos, mira, hoy en la mañana, en Club Nocturno. Estaba invitando el que hace excursiones, turismo, visitas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no recuerdo. ¿Silva qué? ¿Quién de ustedes se acuerda? Edgar Anaya. Anaya, exacto, Edgar Anaya. De un lugar cercano que tiene lavanda, ese aromático uso que le dan a la... A la plantita, es una... No, no, al perfumería. Ah, sí. Sí, sí, es muy utilizada porque además dicen que su aroma es relajante. Cuando lo percibes por el sentido del olfato, lo mismo que cuando lo ponen como aceite, dicen que es sumamente relajante la lavanda. Y tenemos muchas plantas. Y tenemos muchas plantas en México, ¿no? Con aroma, mira, la canela, la vainilla, que son de una profusión. Eucalipto. Eucalipto que es casero. Sí, la menta. La menta. La hierbabuena. Ah, andale, sí. Es riquísima. El tomillo. Ay, qué rosa. Ah, esa está sabrosa. Ustedes que son del rancho Uriangato, ¿qué otras plantas aromáticas? Pues este ya, ya dijeron hace casi todo. No, lo que ya dijimos ya no. Checos sí se acuerdan. El anís. Ah, sí, sí. Sí es cierto. El orégano, oye. Ah, por supuesto. Claro que ese está ligado, muy pegadito al pozole. Sí. La ruda, esa también es aromática, fuerte, pero... Él huele de noche, que deja un aroma precioso. Delicioso el lugar donde efectivamente nocturno el aroma. El epazote. ¿El del zorrillo? No, el epazote que se le pone a la comida, que le da buen sabor. Sí, claro. El epazote del zorrillo se utiliza también para eliminar los bichos de la pan. Es el medicinal. Sí. Y el otro, el epazote para las quesadillas. Ay, sí. Oye, yo tengo una plantita de vaporru, fíjate, increíble. ¿Señó? Yo tengo una plantita. Sí. Pero ¿cómo lo sacan de...? Lo sacan de una plantita que di que... No, del arbolote. Es de eucalipto. Sí, de eucalipto. Hay una plantita que a mí me regalaron, que así me dijeron que se llama. Y la tienes en el... Yo la tengo en la azotehuela y huele mucho a vaporru y la aplastas. ¿Has de cuenta el big vaporru? Porque el vaporru fue la menta. Sí, es menta. Sí, es una hojita que... Pero, inclusive, en el... Antes, en la presentación, venía esa hojita pintada. Y ya te das cuenta y la ves y si es esa que está ahí. Es menta. Pues no sé si es eso, pero sí, sí. No, no es menta. Esa es buena. Yo la tengo y no es menta. Hay una que también tiene una gran cantidad de usos medicinales. ¿Cómo se llama? La manzanilla. Ah, claro. La manzanilla también se recomienda para la limpieza de la piel, para desinflamar, para el estómago. Hay una que se llama pericón y se la echan a la leche. Ah, sí. A los celotes. A los celotes, sí. Exactamente. La hoja de naranja, para la leche también y un poquito de miel. Ay, qué rico. ¿Y el té de limón? Ah, por supuesto, sí. El clavo. ¿Ese es árbol ese? Sí, es una semilla, ¿no? Es una semilla. Pues toda esa variedad, ¿para qué queremos aromas exóticos? Sí, precisamente, estos te sirven de base. La vainilla también es un árbol, ¿eh? Sí, queda como vaina. Aquí en México hay una ciudad cuyo aroma rebasa los límites del pueblo. Sí. Sí. En Veracruz. En Veracruz. En Veracruz. Sí. En Veracruz. La utilizan en Veracruz para hacer algunos guisos que tienen un sabor y un aroma delicioso. Oye, yo no sabía que la hoja de aguacate la utilizan, porque mucho en Oaxaca lo muelen, lo muelen el frijol y queda muy sabroso y muy oloroso. Igual la utilizan aquí en México, la he probado en salsa verde, mueles, haces tu salsa normal y le mueles una hojita de aguacate y agarra un saborzazo, ¿eh? La salsa. A los guisos también se ponen las hojas completas. Sí. Al michote, es el clásico, el que le da sabor al michote. Un momento, un momento. Oye, y también otro que hemos probado, cuando hacemos té de las hojas del higo, qué rico huele. Y pasas por el árbol del higo y también suelta un olor muy agradable. Esa es para la tos también. Y es riquísimo. Aunque esté seca, se sigue utilizando. Y hay otra que he visto allá, en tu tierra, que la ocupan para hacer agua. Las hojas estas grandes que tienes ahí, ¿cómo se llaman? La chaya. La chaya también. Ah, la chaya. Qué riquísima. Esa es para adelgazar, dicen. Pues fíjate que yo la probé una vez que, recuerdo, fuimos todos a comer y qué rica. Bueno, no me la tomé pensando en adelgazar, porque no necesito ahora ese adiós, pero qué rica estaba el agua. Yo nunca había probado la chaya en agua. El rumero, fíjate que es una yerbita que también es aromática y luego lo ponen en guisos, pero tienes que tener cuidado porque es fuerte y si le pones mucho, queda amargo. Pero si lo pones a lo que es, te quedan unos platillos, hijo, el espagueti queda con una cosa impresionante.